¡Garita! Karina, además, es colaboradora de Sec2Crime y dentro de poco verís colaboraciones fehacientes y sobre todo sobre distintas temáticas que vamos a tratar hoy vinculadas a la ciberinteligencia. Y te dejo brevemente a ti que te presentes. Yo ya he dicho que es un profesional en activo en el ámbito de la ciberinteligencia, que ha estudiado también análisis de inteligencia, pero cuéntanos un poquito más tú, para la gente que no lo recuerde, quién es Karina. Vale, muchas gracias David. Y bueno, pues como comentaba David, yo trabajo como analista de ciberinteligencia en activo. Me formé como antropóloga social y cultural y siempre muy interesada en temas de seguridad internacional, geopolítica. Y bueno, pues al final decidí hacer dos másteres, uno en cooperación internacional, otro en análisis de inteligencia. Y al final, bueno, pues hasta aquí. Guau, pues me parece de hecho muy interesante porque estar vinculado a temas de inteligencia desde una base totalmente distinta a las que hemos apreciado hasta ahora, que es tema de antropología. El otro día hablamos con Marta, que tú conoces porque también es colaboradora de Sec2Crime, que estudió artículos en la parte de inteligencia, los intersábados, que nos hablaba de su base, que es psicología. También la hemos encontrado incluso en temas de politólogos, por ejemplo, vinculación a análisis de inteligencia. En este caso, pasamos a la antropología, un mundo que parece desligado de lo que es la inteligencia y también del ámbito criminal, porque sabemos que el análisis de inteligencia puede ser vinculado a otras cosas que no sea en el ámbito de la delincuencia. Pero en tu caso, nos vamos ya no solo a la inteligencia, sino a la ciberinteligencia. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso de la ciberinteligencia y cómo llegas tú a comunicarte con ese sector? Bueno, pues fue un poco casualidad. Estaba optando a un puesto en una empresa privada de análisis de inteligencia. Por temas de cliente y retraso de los proyectos, pues me ofrecieron un puesto en ciberseguridad. Y la misma pregunta que te haces tú fue la que me hice yo. Digo, ¿y qué pinto yo en temas de ciberseguridad? Bueno, pues al final te das cuenta de que hay dos ámbitos profesionales que se complementan muy bien, que es la parte técnica, la parte más de análisis forense, de pentesting y demás, que se complementa muy bien también con lo que puede ser el análisis de inteligencia para tener una actitud más proactiva a la hora de conocer qué es lo que está pasando en el ciberespacio y cómo podemos protegernos. Bueno, me parece súper interesante y no lo digo por decir, porque al final es que lo que buscamos son perspectivas distintas. Estaba mirando para saludar a Argentina, Ecuador, también a toda la gente que nos está viendo y nos está escribiendo ahora mismo. También a Julián, que está por aquí. Muchas gracias por vernos. Y lo que acabas de comentar es un poco esa perspectiva multidisciplinar que buscamos nosotros en Sec2Crime, no solo de comunicarla como que existe y demás, sino que es aplicable al mundo laboral. Es decir, que tú por venir de antropología, sociología, psicología y en este caso criminología, que no deja de ser una, vamos a llamar, que se nutre de distintas disciplinas como las que acabo de comentar, pueden optar este tipo de puestos. Es decir, si alguien de antropología y psicología puede optar, alguien que también tiene esos conocimientos y encima conocimientos específicos de ámbito delincuencial, ¿por qué no? Es un poco lo que intentamos nosotros transmitir. Bien, lo has explicado súper bien, esa parte de ciberinteligencia. ¿Para estudiar ciberinteligencia hay que ser técnico o no hay que ser técnico? Aunque ya lo hemos oído muchas veces, pero quiero oírlo de ti. Bueno, pues partiendo de la base de que hoy en día los equipos de ciberinteligencia son equipos multidisciplinares en los que se combinan multitud de profesiones, no es necesariamente tener unos conocimientos técnicos sólidos, pero sí unos conocimientos técnicos básicos. Que sepas desenvolverte cuando te hablan de un tipo de malware que es un ransomware o que te hablen de puertos abiertos o sistemas vulnerables, bueno, pues que tengas un poco unas nociones de qué es lo que te están hablando. Claro, saludos a Guatemala también que nos están viendo por aquí, a toda la gente que está entrando. Aprovecho para saludarlos a todos y presentaros a Karina, que es profesional en el ámbito de la ciberinteligencia y proviene de antropología. Lo que acabas de comentar es súper interesante. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos hablado con gente, por ejemplo, de informática forense, que en este caso la informática forense sí que tienes que tener una base aún más sólida en informática, es verdad, porque la ciberinteligencia, corrígeme si me equivoco, puede aportar una parte más creativa, mientras que la informática forense, aunque puedes aportar esa parte creativa, pero al final en el ámbito judicial, por ejemplo, de peritaje judicial, pues necesitas de alegar, como estás comentando además, conocer terminología específica y saber cómo hacer peritajes específicos de cosas, conocer lo que sea un hash, por ejemplo, pues en el ámbito de la ciberinteligencia pasa un poco igual, ¿no? No te vale con saber la definición de malware, tienes que saber cómo funciona a nivel técnico. Aunque tú después no vayas a ser la persona técnica que vaya a hacer de blue team y red team incluso, o hacer ataques o tal, pero tienes que conocer cómo funciona para poder hacerle frente, ¿no? Exacto, exacto. Hablando un poco de esto, ya metiendo, si quieres, en materia, en el ámbito de la pandemia que vivimos, de crisis sanitaria y demás, ha habido gente que ha dicho que los ciberetapes han crecido, hay otras personas que han dicho que no, que se han mantenido, pero se les ha dado quizás más bombo y ha sido ahora cuando han empezado a subir más. ¿Nos podrías comentar un poco desde tu experiencia al respecto que tú estás un poco en ese ámbito de monitorización, quizás, ¿no?, de controlar un poco más temas de ciberataques, ilustrar un poco a la gente de forma breve cómo está sucediendo. Bueno, volvamos un momento a los datos que tenemos de la Fiscalía del año 2019, por ejemplo. Según datos de la Fiscalía de los ciberdelitos que se procesaron durante ese periodo de tiempo, estamos hablando de 13.143 denuncias por ciberdelitos. Eso ha supuesto casi un 45% más de delitos informáticos con respecto a 2018. Los datos de 2020 todavía no los tenemos, pero sí que es verdad que en el trimestre del confinamiento, en el que hubo un repunte del teletrabajo y una apertura de las redes corporativas por este mismo tema del confinamiento, solamente en ese trimestre hubo un repunte absolutamente exponencial de los delitos. Estamos hablando de ataques de phishing que han utilizado como señuelo la pandemia. Estamos hablando de escaneo de redes de grupos activistas que decían que, bueno, pues con la apertura de los puertos RDP, pues que iban a estar haciendo de las suyas. Lo hablaban públicamente en sus foros. Y, bueno, ya si hablamos de otro tipo de ciberdelitos que han surgido a raíz de la pandemia, por ejemplo, el repunte del uso de códigos QR, pues el uso fraudulento de esos códigos para cometer fraudes y estafas también ha sufrido un repunte. Lo publicaba hoy en un artículo la empresa Malware ByteLives. Súper interesante. Ya nos contabas más en detalle un poco en otra entrevista el tema del QR, pero el tema de los modus operandi concretos que nos podría dar para una charla entera. Pero sí que es verdad que al final hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de que los ciberataques aumenten año a año, independientemente de la pandemia o no. Es decir, que sea un fenómeno que se da cada vez más. Y después habría que separar, entiendo, cuando tengamos sobre todo los datos de 2020, como comentas, qué parte de ese incremento puede deberse o puede ser un incremento mucho más exponencial o mucho más asociado a lo que es el momento del confinamiento, el momento del teletrabajo, incluso compararlo con el número de teletrabajadores, con distintas variables, ¿no? Para ver un poco qué es al final lo que es el análisis de inteligencia, ¿no? Esto es pues comunicarlo un poco a que la gente lo vea, ¿no? Un informe de inteligencia al final es esa confluencia de variables para determinar las causas, las consecuencias o el futuro de determinados fenómenos. Bueno, me parece muy interesante. No vamos a entrar en concreto de hablar de funciones concretas que tú vayas a desarrollar, pero sí podemos hablar un poco de en qué ámbitos te mueves, ¿no? Es decir, el ámbito del malware, el ámbito del phishing. Esto es algo que hay muchos ciberataques que llegan a España, bueno, como a cualquier otro país. En este caso hablamos de España porque nosotros dos estamos aquí. ¿Nos podrías comentar un poco qué tipo de ataque podríamos considerar más grave en cierto sentido o que se esté dando con una mayor incidencia y que pueda causar preocupación actualmente a raíz de la pandemia o en general como parte de la evolución de los ciberataques? Bueno, nuestro país figura en el puesto número 3 de la lista de países más afectados por ataques de tipo phishing. Eso quiere decir que, bueno, pues aquí se producen un número infinito de ataques de este estilo que no solamente sirven para comprometer datos personales o credenciales bancarias, sino también para la distribución de malware. Por ejemplo, también durante los meses de pandemia hubo un aumento de los troyanos bancarios que están destinados al robo de credenciales bancarias provenientes de Brasil. Fue un dato muy interesante de analizar y es algo que, bueno, pues que se ve que en nuestro país pues somos bastante vulnerables por desconocimiento o por, bueno, por infinidad de variables en ese sentido. Otra de las cosas importantes en este caso es el tema de las infraestructuras críticas, ¿no? Una de las cosas que se ha visto más, ha habido más incidente en cierto sentido, más preocupación social, ha sido porque durante una crisis sanitaria donde son esenciales, pues por ejemplo el tema de los hospitales, ¿no? Que hace poco hubo un ciberataque que produjo la muerte de una persona, etcétera. Para la gente que no tenga absolutamente ni idea de qué es eso de las infraestructuras críticas y cómo podría dañar un ciberataque a infraestructuras críticas, ¿qué les podríamos decir para orientarles de una forma breve? Bueno, pues estamos hablando de ataques a proveedores de servicios esenciales, como puede ser el sector salud, como puede ser el sector energía, como puede ser la administración pública y efectivamente, como bien comentabas, durante la pandemia también hubo un aumento de ataques de este tipo, sobre todo al sector salud. Se habla de campañas de ciberespionaje patrocinadas por espacios, por espacios, no, perdón, por estados, que buscan robar datos de la incidencia del COVID en otros países o de los avances de las investigaciones en las vacunas. Eso está sucediendo también. Es una parte importante y yo me gustaría relacionarlo, ya que estas entrevistas suelen ser al final también de orientación a la parte de salida laboral. Nosotros hoy mismo hemos firmado y hemos emitido el convenio con Fincom en temas de blockchain y, ¿por qué lo cuento? No solo por promocionar, que también, sino en el ámbito de los nuevos modus operandi que van a ir viniendo y de cómo los criminólogos, en este caso, porque es gran parte de nuestro público objetivo, pero cualquier persona que esté interesada y que tenga conocimientos en el ámbito de prevención de la delincuencia y ámbitos de seguridad, ¿cómo va a haber un nuevo mercado? Bueno, iba a decir que si lo aprovechamos bien, suena demasiado positivo esa palabra para lo que es la preocupación, pero sí que es verdad, para el ámbito de las salidas laborales y salidas profesionales que podemos tener, es muy interesante, porque al final estamos hablando de protección de infraestructuras críticas, estamos hablando incluso de perfilado, porque no es lo mismo, siempre ha habido mucha preocupación y ha sido muy difícil lo que les pierda hacer perfilación criminológica, por ejemplo, hacia hackers en el sentido negativo, porque últimamente estamos viendo mucho esta confusión de terminología, que hackers se asocia a un sentido negativo y no tiene por qué, para nada. Pero bueno, sí es verdad que hay muchos espacios nuevos que en el ámbito de la ciberdelincuencia y con esa aportación de la parte creativa puede ser muy necesaria nuestra labor desde el ámbito de la prevención de la delincuencia, sobre todo por lo que comentabas de que pueden venir no solo de individuos, sino de grupos, sino de incluso estados. Entonces la perfilación, incluso las causas, motivos y acciones que se tienen que llevar a cabo son totalmente distintas, pasan por un nivel político, a un nivel empresarial, etc. Me gustaría, aunque ya hemos hecho un detalle bastante guay y nos lo has contado muy bien de lo que viene a ser el tema de la ciberdelincuencia, ciberataques durante la pandemia, ahora estaría muy bien, molaría mucho que nos contases también para orientar a la gente un poco a nivel profesional, algo que hemos más o menos comentado al principio, pero lo podemos relacionar con todo esto que hemos estado comentando, de cómo llega a una persona a dedicarse a ámbitos de ciberinteligencia sin tener ningún conocimiento, me explico, porque realmente nos has contado algo parecido. ¿Tú cómo decides o qué tipo de recursos decides utilizar para empezar a formarte o para empezar a conocer esas terminologías que nos suenan tan raras cuando no conocemos temas técnicos? Bueno, yo en mi caso particular, bueno, ahora estoy realizando un máster específico en ciberinteligencia, pero previo a esto, bueno, viendo las carencias en el ámbito más técnico de mi trabajo, pues sí que me he interesado de manera muy proactiva en buscar cursos de ciberinteligencia que también pongan en valor el papel de las ciencias sociales en este ámbito laboral. Por ejemplo, realicé el curso de experto en ciberinteligencia del ISA Institute, y bueno, pues a partir de ahí, pues vas cogiendo una base y ya, bueno, pues vas decidiendo un poco qué es lo que te hace falta para continuar desarrollando tu labor profesional. Yo creo que tiene que ser también una actitud muy proactiva de, bueno, de identificar cuáles son tus carencias y buscar los recursos para suplirlas. Parece que hubiera estado planeado, esto ya sabemos que es improvisado siempre, las entrevistas pueden ser improvisadas, pero parece que fuera planeado porque me sirve un poco para hablar también de esta parte de formación que ofrecemos en Sec2Cline, que no la ofrecemos nosotros directamente, que hay gente que nos pregunta, de momento no, aunque habrá sorpresa hasta el fin más adelante, con el tema del ISA Institute, que nosotros, por ejemplo, tenemos descuentos para que se hagan cursos con ellos. Y nosotros, de hecho, ofrecemos cursos como los del ISA Institute en temas de ciberinteligencia, análisis de inteligencia y demás. Ofrecemos de ciberpatrulla también en temas de inteligencia, ofrecemos algún libro también a bajo coste, precisamente por lo que acabas de decir. Porque al final no es lo mismo hacerte un máster ya especializado, que es lo que estás haciendo tú ahora, por ejemplo, que empezar por pequeños cursos que te vayan ayudando a identificar, al final, si tienes posibilidades en ese mercado laboral y si es algo que te gusta. Porque muchas veces puedes verlo en las películas, igual que criminología, y parece todo CSI y tal, y no. Entonces tienes que identificar lo que es la realidad práctica de ese trabajo. Nos preguntan, no sabemos si puedes responder a esto en concreto, ¿de dónde estás realizando el máster? Si lo puedes comunicar. Sí, estoy realizando el máster de ciberinteligencia de ESIC, que está también avalado por la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, en este caso, con esta entidad no tenemos convenio en concreto, pero bueno, lo podéis hacer igual. Ya sabéis que nosotros siempre lo que intentamos es, no nos ganamos la vida con ello, ni mucho menos, intentamos aportar el mayor valor posible. Pero sí que es una muy buena recomendación lo que has dicho, aparte de esa proactividad, de tener esa capacidad, al final, de poder elegir determinados cursos que no te lleven muchos recursos, no te lleven incluso mucho tiempo, pero te permitan identificar si quieres hacer finalmente un máster o meterte más en el tema. Porque a lo mejor, precisamente, y esto lo vamos a tratar ahora como pregunta final, no es lo mismo la ciberinteligencia, que hacer análisis de inteligencia vinculado al ámbito internacional, análisis de país riesgo, por ejemplo, para decidir o ayudar a decidir a una empresa si se puede internacionalizar o no. Entonces, bueno, yo creo que es bastante importante. Antes de hacer esta nueva pregunta, invitaría a la gente, que por un lado, recordaros que esto son entrevistas muy cortas, por el tiempo que nos da Instagram, para no hacerlo pesado, y que después las subimos también a las distintas redes. Pero me gustaría que, igual que habéis ido haciendo, a partir de ahora podáis lanzar todas las preguntas que queráis a Karina y después las respondemos, ¿vale? Podéis irlas dejando ya en los comentarios, y si hay cualquier tipo de pregunta, la vamos respondiendo después. Y mientras, te hago esta última pregunta. Me gustaría un poco que nos contaras, de forma totalmente sincera, por favor, y transparente, qué esperas tú un poco de la colaboración con Sec2Crime, ¿no? ¿Por qué te puede interesar a ti comunicar esa parte de inteligencia, de ciberinteligencia, en un proyecto distinto? ¿O qué crees tú, más bien, que puede necesitar la gente y que tú puedas aportar en cierto sentido? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? Ayudar en estos ámbitos. Bueno, por un lado yo creo que es algo colaborativo entre todos el poder darnos visibilidad desde nuestras ramas académicas cada uno y poder hacer un cúmulo de conocimientos que nos sean útiles al final a todos, que nos puedan guiar a todos en nuestros ámbitos profesionales y a tomar decisiones. Y, bueno, pues también, pues como tú bien has dicho, es también una forma de promocionar tu marca personal y de aportar, de compartir, de aportar de forma abierta los conocimientos adquiridos. Efectivamente, es lo que pretendemos, ¿no? Que sea todo lo más colaborativo posible. De hecho, somos un ámbito, también una iniciativa empresarial, como contaremos posteriormente en otros directos y más adelante, a finales de este año, que nos busca al final esa competencia, o si es competente es competencia indirecta con otras entidades y buscamos lo que viene a ser la colaboración total. Bueno, Karina, ya sé que es cortito, la gente lo sabe y te podrá ver después grabado. A mí me gustaría que nos hicieras una última reflexión, intentando sintetizar un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué pasa? Por un lado, por qué consejos das, que ya los has dado, pero qué consejos se te ocurren dar en general a una persona que quiera dedicarse a ciberinteligencia. Dos, cuáles son las preocupaciones actuales en el ámbito de la ciberinteligencia. Y tres, cualquier cosa que se te ocurra y que tú quieras decir libremente. Bueno, como consejo para cualquier persona que se quiera dedicar al ámbito de la ciberinteligencia es conocer, conocer y conocer. No solamente lo que se puede aportar desde la base académica de la que ya se parte, sino estar interesados también en las partes más técnicas de la ciberseguridad. La parte de las preocupaciones, paradigmas un poco, preocupaciones principales en temas de ciberseguridad a nivel de España, a nivel de Estado. En temas de ciberseguridad, bueno, pues como hemos comentado, el repunte de los incidentes de ciberseguridad en nuestro país va a ser un campo que va a necesitar de una multitud de profesionales que los equipos de ciberinteligencia ya se componen de equipos multidisciplinares en los que todos podemos aportar desde nuestro ámbito. Y yo creo que va a ser un campo laboral con mucho futuro para todos, sí. Bueno, y aprovechamos esta última reflexión que tenías libre, pero aprovechamos para una pregunta de nuestro compañero Julián, que comenta Karina, en España las empresas han tomado conciencia de lo importante que es tener un equipo de ciberinteligencia. ¿Hay más en otros países? ¿Hay más aquí? ¿Realmente las empresas, solo las grandes, se preocupan por esto? ¿Hay preocupación? ¿Hay concienciación? Yo creo que ha habido, que la concienciación en el ámbito de la ciberseguridad está aumentando y va cada vez en aumento y va a ser algo que ya no va a parar. Y yo creo que sí, tanto en las pequeñas y las medianas empresas como efectivamente en las grandes empresas hay una gran conciencia. Falta camino por recorrer, pero estamos en ello. Y aprovechando una pregunta muy corta también por ligar con esto, ¿tienes algún tipo de dato o conocimiento si ha habido un cambio en la incidencia entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas? Es decir, si ha habido algún tipo más de incidencia, yo que sé, en pequeñas y medianas empresas por la situación, a lo mejor, de teletrabajo o de que hay más gente al final en el ámbito de la nube, de internet y demás. En eso no hay datos concluyentes, ¿no? No los tengo. Ahí sí que no me muestro. Hay que ser transparente y decir siempre que se sabe lo que no se sabe. Eso es así. Muchas gracias por la pregunta, Julián. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Si quieres dar tu última, si quieres decir cualquier cosa a la gente que nos esté viendo, yo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. También puede servir esta reflexión a modo de despedida. Dejaremos este vídeo grabado para que todo el mundo lo pueda ver y lo completaremos y haremos mucho más extenso en otros vídeos en diferido que emitiremos también en nuestra futura plataforma que estamos modificando también ahora mismo en la página web. Muchísimas gracias, Karina. Nos vemos muy pronto. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto.